Muchas gracias. Ricardo, estamos aquí en la Plaza de Armas de Lima, donde se ha instalado un mamamóvil. Bueno, ¿qué es un mamamóvil? Es un vehículo, es un camión, ¿no?, en cuyo interior se ha ambientado una especie de consultorio con la instalación de un mamógrafo, para la toma de mamografías, porque es muy importante el tema de la prevención, ¿no?, en la lucha contra el cáncer. Bueno, aquí estamos con la gente de la Municipalidad de Lima, el Sistema de la Solidaridad, y la doctora Rosario Cueva, es mastóloga. Doctora, muy buenos días. Estamos en directo para RPP Noticias. Bueno, aquí en nuestro país tenemos bien asentada la cultura de la prevención, la gente es consciente de cuán importante es detectar el cáncer a tiempo para ser tratado. Bueno, estamos realmente en esa tarea. Yo creo que hoy en día, con la información que existe con la prensa, que usted colabora muy bien con la televisión, las personas ya son menos indiferentes al tema de la prevención. Y en este caso específico del cáncer de mama, es muy importante las medidas preventivas. ¿Y qué es una medida preventiva? Una ojera sintomática que no tiene ninguna molestia, ninguna sintomatología, a partir de los 40 años, debe hacerse una mamografía anual. Esto va a garantizar que si existe alguna lesión oculta, que ya no se palpa porque es muy pequeñita, se detecte a tiempo y se pueda curar. Ahora, ¿cuánto le va a costar a una persona someterse aquí a un examen de mamografía? Con el apoyo de los hospitales de solidaridad, con el gran esfuerzo en estos momentos que ellos están realizando, la mamografía va a costar 40 soles, una mamografía moderna, digitalizada, que va a estar al alcance de toda la comunidad. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, en estos momentos, por ejemplo, vemos a una señora que se está sometiendo a este examen de mamografía y las imágenes son proyectadas a una computadora en donde tendremos ya los resultados de manera inmediata. Directo, directo, RPP Noticias. ¡Gracias!